Pero nos vamos al Cusco, y es que estamos ya en comunicación con una candidata al gobierno regional del Cusco. Se trata de Rosmi Rivas Hurtado. Ella se lanza por el movimiento regional autogobierno Aiyu. Rosmi Rivas, bienvenida, bienvenida a Radar Ciudadano por Nativa, Nativa nos conecta. Muchísimas gracias Raquel por el espacio. Quiero saludar a todos mis conciudadanos de la región de Cusco. Soy Rosmi Rivas Hurtado, la primera candidata admitida e inscrita para el gobierno regional, porque no tenemos antecedentes negativos, no tenemos procesos, tenemos una hoja de vida limpia, que nos ha dado esta prioridad de participar en estas elecciones de profesión, soy licenciada en enfermería. Rosmi, dime, ¿eres la única mujer que está postulando al gobierno regional del Cusco? En primer momento, sí, pero a raíz de las modificaciones que el legislativo ha emitido en el tema electoral, tenemos a otra participante de género que es de la organización política Podemos, que es una organización nacional que ya entró en el segundo proceso por un tema de la paridad y alternancia que debían cumplir las organizaciones políticas nacionales. Rosmi, aquí estoy viendo que el Cusco, obviamente hay muchos temas pendientes, pero ¿qué piden los ciudadanos? La masificación del gas, reactivación del turismo, un nuevo enfoque de la minería y algunos ciudadanos, ¿qué opinan de los candidatos? Bueno, los pobladores o habitantes del Cusco señalan que por la región o por las alcaldías están postulando puros reciclados o candidatos con poca experiencia. Cuéntanos un poco de la tuya, me decías tú que eres licenciada en enfermería, ¿has tenido experiencia en gestión pública o experiencia en alguna, como funcionaria? Sí, como profesional del sector salud que en esta pandemia hemos dado el soporte al sistema sanitario, pese a todas las deficiencias, he tenido la oportunidad de trabajar en las diferentes provincias de la región, en Chumbivilcas, en Chumbivilcas, en la Convención con Proyecto de Seguridad. Rosmi, ¿nos escuchas? Rosmi, se ha apagado tu micrófono, no te estamos escuchando. Rosmi. Si te mencionaba que somos la primera organización que ha sido admitida porque tenemos la hoja de vida limpia y una amplia experiencia en el sector público, en la gestión pública, yo soy especialista además en salud pública y comunitaria, egresada de una maestría en gestión y administración educativa y doctorado en salud colectiva que nos dan ese soporte académico, técnico para gestionar no solamente los niveles de gobierno en los que también he tenido la experiencia de trabajar en el municipio distrital de Pitumarca y a nivel del pliego regional por invitación del actual gobernador, pero ha sido un tiempo muy breve mi participación que sí me ha permitido conocer también la realidad. Rosmi, lamentablemente el tiempo corre, hemos tenido problemas de comunicación y ello nos está limitando el tiempo. Rosmi, los habitantes de Cusco quieren escuchar tus principales propuestas. Brevemente, por favor, ¿en qué quieres enfocarte? Bueno, gracias. La industria del turismo también fortalecer toda la mecánica, la dinámica que se tiene con la industria hotelera, la industria de transportes, la industria de alimentación como prioridad, el tema de inversiones en los proyectos de cosechos de agua, trabajar por cuencas hidrográficas que tenemos como región, dando la potencialidad a los pisos ecológicos con los que contamos, que de los ocho, nosotros en la región Cusco contamos con seis pisos ecológicos, implementar con tecnologías de producción, tanto a nivel rural y también la agricultura urbana, que son nuestras prioridades por el tema global que además estamos atravesando, como humanidad y ser la región sostenible, sustentable para las generaciones que vienen. Y definitivamente prioridad el tema de salud, educación, que estaremos de manera integral abordando con la seguridad alimentaria para garantizar estos recursos a las generaciones que vienen. Y en la masificación del gas, que también está proyectado y se han hecho iniciativas para continuar con estos trabajos y brindar las garantías a la población de que puedan hacer uso de nuestros recursos, que como región somos los que proveemos a nivel nacional y los presupuestos del CANON se puedan invertir en proyectos que puedan beneficiar a toda la región, no solamente a las zonas que están siendo intervenidas. Bien, Rosmi, habrá una nueva oportunidad donde vamos a poder conversar ampliamente de las propuestas suyas a la región Cusco, porque en Cusco nos escriben queremos escuchar a los candidatos para el gobierno regional, para la alcaldía provincial. Hoy lamentablemente hemos tenido problemas de comunicación, pero te prometemos más adelante una nueva entrevista. Muchas gracias a Rosmi, Rosmi Rivas, candidata al gobierno regional del Cusco por el movimiento regional autogobierno Aiyu. Gracias, gracias también. Un saludo a todos los cusqueños. Hace años que no voy, bueno, tres años que no voy a Cusco. La última vez, Dios mío, me dio mi patatús.